Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días porque en Monterrey, Nuevo León, México, es de día. Y en Argentina, pues ahí vamos con los horarios. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Felices de estar esta mañana hasta Argentina porque es de ahí nuestro invitado. Él nace en Bailadores en Mérida, Venezuela, pero hoy está residiendo en Mar de Plata, esa bellísima República de Argentina. Él tiene un doctorado en Maestría de Lenguas y Literatura Francesa y en Español. En universidades de Francia, Venezuela, Estados Unidos y México es donde él ha impartido este gran doctorado. Tiene varios ejemplares. Te puedo decir que ya ha perdido la cuenta, pero te voy a mencionar algunos entre novelas y poemarios. Y algunos de ellos van dirigidos a niños y adultos por Jules Verne. Algunas de estas obras que él ha escrito es El Comerciante Fenicio. Una obra que no te puedes perder. Una obra que yo le voy a invitar que regrese para que nos pueda platicar de él. Entre otras que tiene que estar presente aquí en El Autor y Sus Libros. Otra que tiene es la biografía de Jules Verne, París, caso no resuelto, Operación Códex Maya, La vida de Jules Verne, contado por su hermano Paul. Y una mini biografía de Julio Verne. Esto es entre otras. Pero hoy nos va a presentar una obra, la última, una de las últimas que ha salido a la luz pública y que la ha dado a conocer es Jules Verne y la franc-masonería. Un libro que tiene un título que para empezar nos está dejando intrigados. Estoy hablando del autor y escritor José Gregorio Parada. ¡Bienvenido! Reina, buenas tardes. Un placer saludarte desde la República Argentina. Y con muchos deseos de poder hablar de mi obra, Julio Verne o Jules Verne y la franc-masonería. Todo una aventura por el mundo esotérico de este autor bastante conocido en todo el planeta porque son los más traducidos novelistas de toda la historia. Aquí hay algo súper importante y me encanta saber algo que lo hiciste es parte, todo esto que está adentrado en tu escritura. Parte de esto ha sido, ahora sí que una fracción de la tesis que hiciste en tu doctorado de lenguas española y francesa. ¿Por qué enfocarte en Jules Verne o Julio Verne como nosotros los mexicanos lo manejamos? ¿Qué es lo que te ha llevado a introducirte, a hablar sobre él y todo lo que trae de misterio? ¿Por qué hay tantas cosas que desconocemos? Bueno, Julio Verne es un gran iniciador. Iniciador en un sentido bastante amplio. Por un lado, amado por niños, adolescentes y adultos. Siempre estuvo esa primera infancia llevándonos por mundos conocidos y desconocidos en grandes aventuras que hicieron de muchísimas generaciones ese inicio a soñar, a ver otros mundos a través de la literatura. Y bueno, yo no fui la excepción. Desde niño recuerdo haber leído varias de sus obras, especialmente La Isla Misteriosa, La Vuelta al Mundo en 80 Días, Los Hijos del Capitán Grant, o en fin, paremos de contar, solo para darnos una idea de esa capacidad que tuvo con su pluma de hacernos soñar con aventuras, que vivíamos encerrados en el cuarto, en un escritorio, y esa capacidad de hacernos soñar y de hacernos vivir aventuras hizo o determinó en mí una admiración por Julio Verne. Y más adelante, en la medida en que fui entendiendo el mundo desde otras aristas, vi que había un montón de cosas escondidas, digamos, entre líneas, y esa fascinación por el mundo desconocido, por los misterios, por sociedades secretas, hicieron que se conjugaran, y en un momento dado, cuando fui a Francia, por vez primer, en el año 97, 96-97, después de hacer una maestría en literatura española, quise incursionar en esta segunda etapa de estudiar con mayor detenimiento todo lo que había de simbología y de secreto en la obra de Verne. Entonces ese fue el primer hito, el primer paso, para poder emprender, ya luego, unos años después, un doctorado que tuviera por propósito descubrir realmente, vamos a decirlo, a la lupa, todo lo que había de subyacente en la obra verneana, como si se tratase de una aventura para descubrir lo que significa el mundo esotérico, escondido entre líneas en sus novelas. Y fue un montón de cosas las que pude descubrir, y que me llevaron entonces a producir una tesis que tuvo una especie de doble hoja. Por un lado, todo lo que tuviera que ver con simbología amazónica, y por el otro lado, estudios, es un estudio textométrico, es decir, medido con la ayuda de las matemáticas, las estadísticas, todo lo que eso significaba la obra de Verne vista desde el ángulo matemático. Y esa es otra de las fascinaciones interesantes que pude descubrir en esa época. ¿Cómo hay cosas tan impresionantes? Ahora sí que una te lleva a la otra. Empezamos a ver o nos llama la atención algo, y no terminas hasta que vas descubriendo, y cada cosa que vas descubriendo te lleva a partes más interesantes. Y me llama mucho la atención que en muchas ocasiones me ha tocado conocer a gente que lee algún artículo y se interesa porque le hace algo clic de eso que acaba de leer, y lo motiva a escribir o adentrarse más a la historia, y vivirla con ella. Yo creo que esta es una gran parte de lo que empiezas viviendo, Jesús Gregorio Parada, el escritor de Jules Verne, hoy, y platicarnos de ese gran libro que tiene un subtítulo con la francomazonería que nos deja algo. ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Qué has descubierto? ¿Qué partes importantes nos hemos perdido de esta gran historia? Bueno, en efecto, hay un montón de información que se esconde siempre entre líneas. En el siglo XIX se escribía, como siempre se ha escrito, con un doble filo. Por un lado, la escritura horizontal, dirigida al público en general, en este caso, Julio Verne fue lamentablemente mal clasificado, como si fuese un escritor exclusivamente para niños y adolescentes, cuando en realidad escribió para todo público. Y luego, de esa lectura horizontal que puede hacerse de cualquier obra, novela de Julio Verne, está luego la lectura vertical que puede hacerse, y es lo que hay escondido. A ver, a manera de ejemplos, hay una novela que relata la vida de un pueblo subterráneo, en... ¿Cómo se diría? Perdón que hay una interrupción acá. En esta novela, que se llama Las Cintas Negras, hay un personaje que intenta reactivar una mina que ha estado dormida por muchos años. Queriendo hacer las nuevas incursiones para hacer explotaciones mineras, en las minas de carbón de Escocia, un personaje llamado Harry Ford recibe de este señor que lo está guiando, el nuevo ingeniero, que es el personaje central de la novela, es un poco el sabio, el que guía, sabiendo que en Julio Verne normalmente la figura, es un ingeniero, la figura del guía o del maestro, él le dice a Harry, Harry, abriguémonos, está lloviendo, o llueve. Llueve es una expresión mazónica que significa hay no mazones en el grupo, hay profanos, ese es otro término mazónico, hay profanos, entonces mejor abriguémonos, pongámonos en secreto y conversemos lo que tenemos que conversar. Ejemplos como esos los hay a montón. En otros casos, por ejemplo, se hace referencia a las ciudades cuadradas que se relacionan con los tableros de ajedrez, un poco en referencia al doble pavimento blanco-negro que tienen las logias mazónicas, o por ejemplo, el cielo estrellado es relacionado muchísimas veces con el cielo que cubre o el techo que cubre las logias mazónicas que están configurados por muchas estrellas porque hay referencias astronómicas permanentemente en su obra. Así, hay ejemplos también ligados a la alquimia, elementos como la sal o los cuatro elementos de la naturaleza que son ampliamente explotados por Julio Verne y que tienen o están en permanente relación con las interpretaciones esotéricas que básicamente sociedades secretas como la mazonería le dan. Esos ejemplos que cito por cientos, es decir, varios centenares de recurrencias, de ejemplos, de referencias a símbolos mazónicos que podrían dejar a un iniciado perplejo. Y a los que no están iniciados se les da las luces como para que comprendan que hay otra lectura más allá de la aventura que explota Julio Verne en sus libros. Así que es realmente toda una fascinación poder imbuirse en el tema y decir no solamente se trataba de aventuras en las que se desplazan de un punto a otro descubriendo nuevos espacios, si no hay mucho más de lo que se creía. Por ahí se dicen cosas extrañas de Julio Verne o de Jules Verne. No sé, tenía revelaciones, era un visionario del futuro, tenía informaciones muy puntuales de sociedades secretas que bla, bla, bla. Yo pienso que ya en ese caso empieza un poco a salirse de las interpretaciones científicas o meramente racionales a entrar a especulaciones. Ahí no entro porque lo que yo hice en mi doctorado fue buscar fuentes fidedignas, apegarme lo más inteligentemente, si se puede utilizar la expresión, de forma tal que no se trate de especulaciones, sino de conclusiones bien racionales, apegadas a los principios académicos, de forma tal que no se trate de elucubraciones así tiradas de los pelos. En ese sentido, me parece que fue bastante fructífera esa investigación. Y súper importante, cosas que acabas de comentar, cuántas veces podemos leer y no le damos la interpretación adecuada o no sabemos por falta de conocimiento a qué se está refiriendo, qué hay en esas palabras como lo acabas de decir, verdad, que está lloviendo, este, no, ojo, cúbrete, cuídate, no digas cosas que no debes decir. Entonces, es ahí donde la gente debemos de estar pues sumergida en esos libros para poder saber a qué te refieres, identificar y cosas como estas que podemos llamar ocultas, vienen en el ejemplar que te ayuda a abrir toda esa gama y conocer más realmente de lo que fue, no de vernos con la ciencia y ficción, sino de vernos con la realidad de lo que estaban hablando. En efecto, sí, hay, como lo digo, se necesita cierta preparación, cierto conocimiento y tal vez un lector, utilizo la expresión mazónica, un lector profano, tal vez no perciba la integridad del montón de información que en un segundo plano permanece escondida o disimulada, pero es cierto que la lectura de un libro como el que acabo de publicar abre luces y guía los senderos de aquel que quiera un poco adentrarse en cuestiones más ligadas a la simbología. Es verdad también que la simbología simplemente se trata de una convención y pueden variar los símbolos entre unas culturas y otras, entre unas escuelas y otras, pero más o menos se puede también hablar de una convención universal, hablemos por ejemplo del símbolo de la cruz, el símbolo del cristianismo o el símbolo que identifica a los judíos que es la estrella de David, esos son símbolos bastante universales y que se puede entender fácilmente y al mismo tiempo hay otros símbolos que son un poquito más escondidos o que pertenecen a grupos más pequeños, pero igual el propósito de este libro es ahondar básicamente en la simbología mazónica, también por supuesto que hice referencia a otros grupos esotéricos, sociedades secretas o discretas como algunos se llaman, como no sé, los martiristas, los espiritas y otros que eran muy muy frecuentes, bastante populares en el siglo XIX, había todo una onda esotérica, todo un mundo bastante curioso, por ejemplo, las llamadas mesas giratorias de las que el propio Víctor Hugo hizo parte, allí se reunían entre, vamos a decir, grupos literarios que tenían inclinaciones esotéricas y creían tener contactos con fallecidos, y había un medium que permitía el contacto con esas personas desaparecidas, muchas veces ligadas de estafa, eran estas sesiones, pero otras veces ya en términos más serios había realmente gente muy dedicada a estudios esotéricos y todo eso pues digamos que es una suerte de confabulación de grupos y personas de las que Julio Verne no tuvo escapatoria en el sentido de que tuvo muchísimos contactos con personas que estaban ligadas a medios esotéricos. Entonces hay un capítulo del libro dedicado a esas redes que yo llamo redes sociales del autor y las conexiones que tuvo con políticos, geógrafos, científicos, escritores, anarquistas, médicos, en fin, toda una playa de lumbreras que eran bastante frecuentes en el siglo XIX y que de alguna forma constituyeron como una constelación de personas que influenciaron a Verne en su escritura. A ver, un ejemplo bien puntual. En 1877 la Gran Logia de Francia un poco intentando tener un toque de ateísmo suprimió la palabra Dios de sus rituales. y muy casualmente después de hacer un estudio textométrico en la obra de Verne desde libros escritos de los cuentos desde 1850 hasta 1904 1905 la palabra Dios vamos a decirlo casi en términos absolutos desaparece de la obra de Verne desde 1877. ¿Qué significa esto? Hay una enorme influencia de eso que se dice afuera cuando él está escribiendo y es bastante frecuente encontrar en lugar de la palabra Dios la palabra como dicen los mazones se me escapa de momento la divina providencia providencia divina providencia es un poco como el futuro el cielo la suerte la vida es un término bastante amplio y alejado de toda tendencia religiosa a diferencia de la palabra Dios que ya significa que hay una creencia y que se sigue posiblemente un culto específico que sea cristiano que sea judaico o que sea por ejemplo musulmán o incluso de otras religiones entonces esos detalles hacen ver que hay realmente influencias externas mazónicas en la obra de Verde y claro esto lo digo de manera de ejemplo pero hay otra vez docenas o centenas de otros ejemplos similares como es ahora sí que la importancia de saber y de conocer de adentrarnos y estoy de acuerdo en que no hay que especular hay que investigar y si se dejó de decir por unos años por un gran tiempo el nombre de Dios pues es que realmente lo estaba manejando desde la divina providencia desde el todo verdad y siempre nos vamos en el que de qué habla y por qué ya no ya se volvió ateísta ya se volvió qué está pasando ya no cree ya x pero esto adentrarnos a una gran historia como Jules Bernes y la masonería o la franc masonería escrita por José Gregorio Parada nos da la idea de lo que realmente está fundamentado no nada más escrito sino se ha hecho una gran recopilación para poder llegar a todo esto y darnos a conocer un poquito de lo que de que a veces estamos equivocados con lo que escuchamos porque no lo entendemos sí se necesita mucha información mucha investigación especialmente histórica revisar minutos de logias mazónicas o libros de crítica literaria en donde la religión las creencias o las tendencias filosóficas sean un soporte y luego verificar conexiones de quienes estuvieron alrededor de Bernes para poder comprobar realidad las cosas no vienen al azar hay que contextualizar y ver por ejemplo a Jules Bernes en su época y no extrapolarlo a tiempos anteriores o posteriores por ejemplo una de las tendencias actuales no de ahora vamos a decir los años 1970 por ahí es clasificar a Bernes como un escritor misógino pero si hablamos de Bernes misógino habría que meter a casi todos los otros escritores o a muchos otros escritores de su época que no le daban la importancia a la mujer como ella se la merece pero es que la literatura es un reflejo de su tiempo y en el siglo XIX la mujer tristemente estaba confinada a la casa no se puede pedirle a Bernes que ponga a la mujer en aventuras para el polo norte o en aventuras a Asia cuando escasamente ellas iban a llevar a sus niños a la escuela el hombre era el que llevaba las viendas de de otros eventos bastante significativos que se tratase de aventuras o expediciones científicas o lo que fuera salvo excepciones si hay mujeres muy atrevidas en el siglo XIX pero el grueso de las mujeres no lo hacía entonces este es otro ejemplo de lo que significa no debemos extrapolar al escritor de su época hay que entenderlo en su momento y nada a pesar de eso si se sabe que son muchas las mujeres que se casan hay muchas las mujeres que están presentes en la obra de Bernes que se enamoran y todo pero son tendencias de opiniones un poco apresuradas y es bueno es bueno contextualizar a veces es falta de conocimiento a veces es falta de ver y investigar para poder caer a todo esto cuando a mí me llama mucho la atención este libro porque te habla de masonería te habla de esoterismo te habla de cosas ocultas pero yo pienso que más que haya cosas ocultas hay cosas están todas presentes es cuestión de poder indagar e investigar porque no hay nada oculto existe y está escrito qué me puedes decir de eso porque nos falta un poquito más de estar atento a la investigación bueno la francasonería se define desde afuera como una sociedad secreta pero los masones se definen al contrario como una sociedad discreta y esto significa que hay mucha o casi toda la información que debería conocerse sobre la masonería circula libremente hoy día entonces ojo hay otra vez ese doble filo de la cosa por un lado hay información verídica cierta confirmable y por otro lado hay muchísima información de especulación sobre masonería con las llamadas ahora teorías de complot que ponen siempre a los masones como los causantes o los responsables de y la lista es bastante larga pero siendo otra vez racionales en la manera como busquemos la información se tiene acceso a absolutamente toda la información que sobre ellos debe saberse que sea en libros o que sea en las redes yo invito a quienes nos están viendo a buscar un poco más sobre sobre la masonería y veamos que se trata de una filosofía que intenta mejorar la calidad humana a través de una forma de vida sana y llamémosla con mucho sentido común en la que hay bastante crecimiento personal pero claro esto ha sido tergiversado sin embargo esa información nos permitiría ahondar en lecturas de cualquier escritor del siglo XIX o antes porque ya sabemos que hay siempre esas cosas entre líneas que solo se logra entender si tenemos una mínima información un mínimo de conocimientos por ejemplo sobre historia de la masonería o de sociedades secretas y luego historia o descripciones sobre los símbolos y esto no es una información que está lejos o es imposible de alcanzar quien es por ejemplo cristiano conoce un montón de símbolos de manera implícita a ver la Trinidad es lenguaje conocido para un católico o un cristiano en general el símbolo de la cruz el símbolo del bautismo qué significa la iniciación qué es qué es un padre nuestro qué qué implicaciones tiene una oración los colores también tienen su significado por ejemplo el color rojo universalmente se le asocia con con la sangre pero no la sangre no es forzosamente violencia la sangre puede ser también el amor por la patria derramado por ejemplo por los libertadores tenemos de manera más o menos así implícita acceso a muchos símbolos que constituyen como una especie de zona en común con la simbología de religiones o de sociedades secretas y básicamente desde desde el judaísmo hay un montón de cosas que hemos heredado y que siguen siendo comunes así que no estamos desarmados para enfrentar un libro como la vuelta al mundo en 80 días que es como un compás el compás mazónico se entiende perfectamente con esta apertura que tienen dos personajes el uno Phileas Fogg que hace el recorrido hacia el este siguiendo las huellas del sol y el agente de policía que se llama Fix que Fix en español significa fijo persiguiendo al posible ladrón de banco que intenta escapar dando la vuelta al mundo pero no está escapando está demostrando que es bastante sencillo dar la vuelta al mundo tal vez en 80 días para demostrarle a sus compañeros de club que es posible y que los medios de comunicación han avanzado tanto que se puede hacer ese recorrido pero entonces regresamos a la simbología amazónica mientras Fogg es la parte del compás que se abre Fix es ese punto fijo que permite compararnos con la persona que no cambia que permanece en el mismo sitio que no progresa que no evoluciona espiritualmente mientras que Fogg en realidad está abriendo su compás en masonería el compás tiene muchos significados y uno de ellos es esta apertura mental hacia el mundo mientras más grande es esta mayor resiliencia o mayor aceptación del mundo esa es una interpretación pero hay otras más y así puede verse esta obra y para eso no necesitamos mayor información sino un poquito dejar volar lo que ya sabemos y y agarrarlo tal vez con un par de búsquedos o de lectura creo que se pueden hacer muchos avances nada la mayor parte del trabajo ya está hecho basta con darle una mirada al libro que he publicado y creo que daría muchas luces para hacer este tipo de interpretaciones o ver a Julio Verne desde otra lista esto es esto nos da hoy una apertura no nada más para leer el libro sino entenderlo e investigar lo que las frases las palabras que a veces dices pues yo entendí y es ahí donde cambiamos el contexto cambiamos la historia sin darnos cuenta entonces esto nos invita a ser un poquito más reflexivos y más investigadores con aquello que pues igual podemos decir trae cosas ocultas que no sabemos no investiguemos porque si hay mucho de lo que tenemos que aprender José Gregorio Parada escritor de Jules Verne y la Frank Masomnería entre otros libros donde está posicionado este libro en qué plataforma lo podemos encontrar como muchos de los tuyos que ya tienes sí bueno me permito mostrar un poco el libro este volumen de unas 500 y tantas páginas está publicado en Amazon y pues se puede conseguir justamente con ese nombre Jules Verne y la Frank Masomnería luego tiene como subtítulo las sociedades secretas y su simbología en los viajes extraordinarios este libro es la traducción al español de la obra que inicialmente fue publicada en francés que aquí tengo el ejemplar por la casa editorial Hermesia ahora bajo Alliance Magique que es una gran editorial esotérica en Francia y bueno ambos libros están bastante ilustrados yo no sé si pueda verse un poco en estas imágenes que estoy saltando completamente ilustrado porque las ilustraciones completan la información del contenido del libro así que está en Amazon ese es el cuento a ver este ejemplar que nos mostraste ahorita que está en francés hace cuánto salió esta versión esta versión fue publicada en 2021 en febrero del 2021 y recién la traducción fue publicada en noviembre del año pasado hace poco tienes una portada que me llama mucho la atención me podrías o nos podrías comentar de ese simbolismo que maneja si esta portada pues por un lado tiene el compás el compás mazónico que es el gran símbolo universal de la mazonería ya más o menos sobre compás hablé el compás está compuesto por por un lado la parte alta que es el compás y abajo está la escuadra esta escuadra significa un poco la rectitud porque mide los ángulos rectos es un es un ángulo de 90 grados y allí puede hablarse de la rectitud del hombre o de la gran medida universal que hace que el hombre se acerque a ese cuadrado perfecto que es el cuadrado de la de la roca tallada de la piedra tallada que por todos lados tienen 90 grados está para los mazones la diferencia entre una roca cualquiera salida de la naturaleza que es el hombre común y corriente que necesita una evolución espiritual y un crecimiento personal dirigido justamente cuando el hombre está preparado y ha logrado un estadio de evolución espiritual más elevado entonces se le compara con la piedra perfecta que es la piedra cúbica es una piedra que es cuadrada por los cuatro lados en el centro está la letra G que también tiene varias significaciones o se cree se calcula que puede ser la palabra God en inglés Dios o bien la palabra Gnosis del griego sabiduría en fin o la palabra geometría que es la palabra justamente que permite la medida del mundo el hombre mide al mundo el hombre se mide a sí mismo como para enfrentar y enfrentarse a sí mismo en ese crecimiento personal en la parte de abajo está el piso de las logias masonicas que representa la parte oscura y la parte clara los momentos difíciles y los momentos livianos la dualidad de la oscuridad maldad versus la bondad y la claridad del cielo a los lados están las dos columnas que permiten el ingreso a un templo mazónico Jackin Boas una a cada lado y es allí donde justamente el espacio que separa el mundo profano del mundo espiritual o del templo mazónico allí no se puede ingresar con metales y todo eso tiene un significado es deslastrarse de todo aquello que nos es dañino deslastrarse de todos aquellos pensamientos estamos hablando del plano mental del plano espiritual o del plano material dejar todo aquello que nos es incernible todo aquello que no nos sirve o que nos produce justamente la palabra lastre es aquello que pesa como el ascenso de un globo que necesitan tirar el lastre de arena es aquello que no nos permite conectarnos con lo espiritual ese es el punto interesante y da la puerta de ingreso a lo espiritual a lo liviano a lo sagrado etc básicamente esto es la portada en cuanto a los símbolos mazónicos bueno está la fotografía de Julio Verne y un título que es bastante sugestivo Jules Verne y la franasonería no y el título y con lo que nos acabas de explicar claro que que nos deja más impactados para poder adentrarnos de qué tanto trae ese simbolismo de cuáles son los datos esotéricos que me habla de basonería entonces hay tantas cosas que tenemos que entrar a investigar yo les digo que este libro pues ya me lo presentaste está en pasta blanda está en pasta dura esa preciosa pasta que la tienes en color rojizo y está en amazon ahora toda la gente todos aquellos que vean este video y que estén a punto o ya lo hayan leído recuerden que amazon les da la oportunidad de calificar cada obra que tú lees y esta obra tiene tiene para mí un gran un gran significado investigar una tantas cosas que tenemos que ver cuando tú la leas amazon te da la oportunidad de calificarlo y es ahí cuando entra tu gran calificación porque yo estoy segura que la calificación máxima que le da amazon es de cinco estrellas pero también estoy que tú le vas a dar cinco estrellas a esta gran obra por todo lo que acabas de leer por todo lo que te está dejando porque nos deja muchas enseñanzas y muchas aperturas a seguir investigando así que en ese momento tú califícalo con las cinco estrellas dale una reseña que también te permite amazon dejar que yo estoy segura que en el momento más apropiado nuestro escritor José Gregorio Parada te va a hacer o te va a dar una contestación a ello José tus redes sociales donde podemos encontrarte cómo saber y en qué momento también investigar checar cuando vienes a hablarnos del comerciante fenicio aquí en el autor y sus libros bueno en mis redes sociales aparezco como José Gregorio Parada pero tengo una página en Facebook que se llama de libros y algo más allí pongo algunas cosas ligadas a mi clasera literaria y otras cosas más luego en Instagram aparezco como libros de José Gregorio Parada y bueno creo que esas son mis redes sociales ligadas a la literatura pues yo te invito y nada estoy siempre abierto yo les invito a la gente que entren chequen entren a Instagram vean todo lo que nos está mostrando entren a esa página de Facebook donde te va a hablar de sus libros y algo más que también en esto vamos a tener este conocimiento de tanto que traes y de de contestar preguntas que la gente tus seguidores te pueda hacer así que entonces pues invitarlos a entrar a Amazon leer calificar con cinco estrellas esta gran obra Jules Verne y la Frank Masonería entrar a sus páginas a sus redes sociales Instagram y Facebook también por Academia hay una página donde he compilado un buen número de artículos que pueden ser descargados gratuitamente ligados a estos quehaceres del esoterismo de la masonería Jules Verne y otros más entonces podemos encontrarte en Amazon con estos grandes escritos entre ellos pues este este último ejemplar Jules Verne y la Frank Masonería también estás en Facebook en Instagram pero esa otra página en la cual podemos entrar página de Academia cómo entramos cómo llego hasta ella bueno en esa página se puede acceder con academia.com simplemente escribiendo en la dirección url y ella redirecciona esa página y allí se busca mi nombre o alguno de los artículos de los que que he llegado allí todos son de carácter gratuito y se puede conseguir entonces artículos ligados a lingüística o a masonería simbología sobre Jules Verne y digamos que son están disponibles gratuitamente para el público en otros casos hay reseñas de libros también wow entonces aquí podemos entrar y artículos que nos parezcan artículos que nos relacionemos con ellos los podemos adquirir gratuitamente sí eso es y recomendaciones de otros ejemplares que también nos estás dando sí en efecto algunas reseñas de libros que más o menos sirven como abre bocas para que quieran incursionar un poco más basta con que miren las reseñas y tal vez se sientan tentados a buscar un poco más y sí con todo esto que nos acabas de comentar yo sé y estoy segura que nos dejas con como decimos en Monterrey con el gusanito con la inquietud de seguir viendo e investigando qué tanto más podemos pues no nada más conocer sino aprender de toda esta literatura que se nos que se nos muestra hoy en día sí y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerte esta invitación fabulosa a este conversatorio que nos ha enriquecido y que permite que otros se enteren de esto que estamos haciendo en silencio los los escritores esto es parte de 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 lo misterioso que desconocemos pero que esto nos da la apertura a conocer más a saber a saber qué hacen la sencillez con la que se maneja y la apertura que tienen para poder dar a conocer grandes ejemplares José Gregorio Parada te damos gracias de haber estado hoy en el autor y sus libros darnos un poquito de todo aquello que tenemos que también poner de nuestra parte investigar y leer estos ejemplos que nos dejan mucha pero mucha enseñanza muchas gracias reina y será hasta una próxima oportunidad que es cercana por cierto sí tenemos que agendar pronto ya porque hay ese libro ese libro que nos que nos ha dejado con 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 la intención de conocerlo ya así que tenemos que programarlo a la brevedad traer ese otro ejemplar entre muchos entre muchos de los que tienes para poder irlos presentando aquí en el autor y sus libros así que amigos los invitamos que entren a Amazon busquen este gran ejemplar este que es uno de tantos que tiene tú buscas el nombre de José Gregorio Parada y te van a salir parte de estos ejemplares que ya tiene posicionados entonces esta obra que presentamos el día de hoy es Jules Verne y la Frank Masonería un libro interesante un libro que te va a ayudar a despertar más aquella inquietud de saber y estar adentrándote cada uno después de estos temas que trae este gran libro también síguelo en sus redes sociales dale comentarios darle like a sus publicaciones entra a todas esas páginas que tiene adquiere la literatura que puedes descargar y deja tu comentario comentarios que sabemos que van a ayudar no nada más a ti lector sino a alguien más que lo está leyendo te invitamos a suscribirte al canal de YouTube El Autor y Sus Libros al hermano de este gran canal El Autor y Sus Libros que es Encharla Con entrar suscribirte darle click a esa campanita porque vamos a presentar y tú te vas a dar cuenta en el momento justo y exacto en el cual se presenta un nuevo autor un nuevo escritor y un libro un libro con el que quizás tú te podrías ver identificar gracias